La inflación de Honduras se disparó en enero del presente año producto de la reforma fiscal que afectó a la mayoría de los componentes del índice de precios al consumidor, según indicó el Banco Central de ese país. La nación hondureña registró la mayor tasa mensual inflacionaria, que alcanza el 1.5%, al igual que la tasa interanual, que ya es del 6%, según los datos suministrados por el Consejo Monetario Centroamericano. La segunda nación que sufrió más aumento en el costo de la vida durante el primer mes del 2014 fue Costa Rica, con una tasa de inflación del 0.75%, que es menor a la registrada en enero del año pasado, cuando alcanzó el 1.31%. Las principales alzas de los precios se ubicaron en el grupo de servicios de alquiler y de vivienda, así como de educación. Su tasa interanual alcanzó el 3.1%, la segunda más baja de la región. La situación en Nicaragua fue similar y la tasa mensual alcanzó un 0.73%. Según explica el Banco Central de ese país, el crecimiento inflacionario fue determinado por el aumento de las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, así como el alojamiento y servicios como agua, electricidad, gas, combustibles y salud. La tasa interanual de Nicaragua es la segunda más alta de la región, con un 5.1%, solo por detrás de Honduras. El Salvador es el país que mejor se desenvuelve en materia inflacionaria, ya que su tasa interanual no supera el 1%, mientras que en Guatemala alcanzó el 4.1%, con el 0.25% de la tasa mensual que registró en enero, que refleja que fue la nación centroamericana donde menos incrementos de precios sufrieron los bienes básicos de consumo.